Vamos a bañar, vamos a gozar con Alicia Alicia Quisque, y ahora, si ya es una bulla Alicia, para la mancha más alegre por ahí ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las gente más alegres? ¿Y dónde están las familias más alegres? ¡El que no salga, no se ha bañado! ¡Y santa, y santa, y santa, y santa! ¿Dónde están los solteros y las solteras en la noche? ¿Cómo cantamos Alicia, para el Perú y el mundo? Y las palmas, arriba, y los brazos, arriba Y las palmas, arriba, y los brazos, arriba Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Ahora sí, vamos a cantar todos, a ver Dice ¿Qué te importa si yo tomo, si yo veo pues con mi plata? No tengo a nadie que me controles No tengo a nadie que me controles ¡No, sí, sí! Ya estamos Hace tiempo si yo dormo, si yo veo pues con mi plata No tengo a nadie que me controles Hace tiempos he acabado, ya lo muestro terminando Por un pa' de tus celos absente Ya no me busques más, ya no me llames más Estás llorando, ya no te humilles Yo también me siento triste por lo nuestro Porque te amaba con todo el ánimo A ver ¡Esto es llorando! ¡Estás sufriendo! ¡Estás sufriendo! ¡Alicia! Yo no te amo Yo te digo algo Yo tengo otro amor ¿A quién eso le importa? ¿A quién le importa? ¡Olvídame! ¿A quién le importa si estoy llorando, si estoy sufriendo? ¡Olvídame! A ver, ¿dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? El que no baila no se ha vallado ¡Arriba dice! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? No importa si yo tomo, si yo voy después con mi plata No tengo a nadie quien me controla ¿Cómo no lo haces? ¿Cómo no estamos? Hace tiempo se acabó, si yo voy después con mi plata No tengo a nadie quien me controla ¡Ahora! ¡Fuerte! Hace tiempo se acabó, ya no me está terminando Hace tiempo se acabó, ya no me busques por favor Y no me llames Estás llorando, ya no me llames Yo también me siento triste por lo nuestro Porque te amaba con todo el alma ¿Cómo dices? Que no me busques Ya no me llames Para mi hermanito Richard Quispe Para mi hermanito Para mis amigos de Sandia Para mi chiquito hermoso Enrique Quispe ¡Ahora! ¡Dice! Ya no me busques más Ya no me llames más Estás llorando, ya no te unís Yo también me siento ¿Cómo dices? Triste por lo nuestro ¡Ahí! Que te amaba con todo el alma Arriba la mano, la mano arriba Arriba la mano, la mano arriba ¡Alicia! Para mis amigos de Bolivia La gente de La Paz, Oruro Santa Cruz, allá Cochabamba ¡Ay, el Cholito! ¡Supatito! Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito ¡Ahora! Así se baila, así se nota Así se baila, así se nota Con Alicia ¡Alicia! ¡Alicia Quispe! Tu cantina de oro Y no hay más ¡Grabando en vivo! ¡Disco Samara Internacional! ¡Allá! ¡Raúl Huenca! ¡En Pocón y Sina! ¡Chicas, una bulla! ¡Se cansaron! ¡No! ¡A합니다! ¡Ar favors! ¡Ahora! ¡Viva!